Música 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 Que siempre se la regalan un equipo que Viste de valor coquel de una No entendí Creo que para que puedas transmitir en vivo con alguien O tú solo incluso Tienes que tener Mil seguidores si no estoy mal Corríjame Cuando yo apenas estaba empezando no me dejaba Transmitir en vivo Y odio que los mensajes Se queden, están bien chulas Gracias Oigan no es un filtro, estos son mis ojitos Miren Así este es el color de mis Ojos, no es un filtro Ok Música Lía que Que hay de tus perrillo De tus perritos Es que tus perrillo Mis perritos están ahí bien Martina está por allá Alura también Jodiendo más que nunca Pero en realidad es por la culpa Pues primero de mi tía Porque en realidad los perros son de ella Porque no los ha sacado Recuerden que si van a traer perros Por favor, sáquenlos Las de nosotros ya dañó los muebles Dañó mejor dicho Que le poca cosa Que mejor dicho En los muebles no tenían Ni nueve meses Y aparecían como muebles De hace De hace diez años Tienen la cara Quiero la Champions Oigan, ya me tienen aburrida Con el tema ese de la Champions Es que yo no sé A mí me lo explican Pero nunca lo he podido entender Que es eso ¿Haces algún deporte en particular? Pues no Pero en realidad me gustaría Me gustaría hacer algún deporte Gracias Jaime Por el osito panda Oigan, yo siempre he querido conocer Ese osito panda Los osos panda De verdad Mejor dicho Quiero conocer todos los animales Ese es mi Bueno, digamos que sueño frustrado No porque Pues con el favor de Dios Tengo una vida muy larga ¿Qué dice? Que te dé el beso que te mando ¿Cómo así? Así es Un live contigo Entra ¿Quién me mandó una rosita? Antonio Gracias por la rosa ¿De dónde eres? Soy de Colombia Barranquilla ¿Eres costeño? No creo Sí Lo soy Como estás Muy bien Gracias a Dios Pero sí Aunque no crean Ahorita el cuento Que les eché La salchipapa Me siento con remortimiento Porque según yo Iba a empezar firmemente El gimnasio No iba a comer más comida Chatarra Necesito motivación Es que no es fácil O sea Es que yo necesito Encontrar un coach O una coach Que me acompañe Creo que alguien Me mandó rositas ¿Cómo así que de Barranquilla? Sí Soy costeña De Barranquilla Por el mundo Oigan ¿Qué hicieron esta Semana Santa? Cuéntame Ya se acabó La sentí súper No sé En realidad la sentí larga Porque sí Salí full Gracias Antonio Por las rositas La sentí Larga Pero Imagínense No hice dulce Y comí carne Creo que tengo que ir A la iglesia Dios mío Perdóname Por esta vida loca Yo conocí a una de Barranquilla Y uff Como bailan Si aquí Mejor dicho Tienen sazón De todo mi amor Si te quieres conocer Si quieres conseguir Tu novia Te recomiendo Que lo consigas aquí Lo malo de aquí Es cuando te Porque aquí Barranquilla es un pueblo Literal Se conoce Rey Mundo Y todo el mundo Si te pegan cachos Todo el mundo lo sabe O si pegas cachos Todo el mundo lo sabe Vayan a seguirme A mi Instagram Aprecio como Lía Delgado Guión bajo Gracias Por su atención Son infieles Eso es En realidad Eso es mentira O sea Donde quiera ir Vaya Todo el mundo Es infiel Así que eso es Eso es mentira Aquí los colombianos Tienen fama De ser infieles No Yo no soy infiel Gracias a Dios Nunca lo he sido Pero saben algo O sea No es más que todo Por lo que Hablen de mí O algo así Porque a mí nunca Me ha interesado eso No porque Quedo demasiado En el karma Y a mí nunca Me gustaría que me pegaran cachos Porque en realidad Tú no sabes Cuando tú te vas a enamorar Mucho de una persona Y que esa persona Te llegue a meter cachos Ay, hijo de puta Me imagino que eso debe ser Miren Yo en mi vida Solamente He tenido dos novios Dos Tres Tres novios Pero con el primero No duré nada Así que por eso No me gusta meterlo Porque es como que Y solamente duré Con él un mes Y pues yo nunca Me he enterado Así como que Me hayan metido cachos O no, sí Sí, marica Me metieron cachos Sí me metieron cachos Pero bueno No fue que me haya dolido Tanto Porque ya esa persona Yo como que La estaba soltando Ya la estaba dejando Ya no estaba sintiendo Lo mismo Sí me entienden Pero igual Sí me dolió O sea Es más que todo Es más que todo Como por los recuerdos Y todo Que culé de momentos lindos Que tú hayas vivido Con esa persona Y que haya Pues sido capaz De meterte cachos Porque duraste Porque era como Un amor de niño Y yo apenas tenía Como nueve años Imagínense O sea Estaba súper pequeña Y nos conocimos Creo que fue en el colegio Afuera del colegio Porque el colegio Que yo estaba en ese entonces Era de niñas Y él se tuvo que ir Para Medellín Y yo sí lo lloré Yo sí lloré Yo sí lloré Ese noviecito La respectiva risa Pegajosa Ay sí Mi tía se ríe Cule poco ¿Tienes tatuajes? Sí Tengo esta mariposita Y al hombre De mi mamá Oigan ya saben Vayan a seguirme A mí y Sara Aparezco Como liapáez Guión bajo Que digo Lía delgado Guión bajo Lía delgado Guión bajo Y ayúdanme Dándole me gusta Al live Hola eres legal No Todavía no Me harías el favor De prestarme Que fanática Podrías mostrar Tus ojos Más de cerca Claro Para los que dicen Que es un filtro No es un filtro Te ve guapísima Gracias Oigan ya saben Vayan a seguirme En mi Instagram Aparezco como Lía delgado Guión bajo Me ven estos Pelitos Que monta Que porquería Ey Usa No Tristemente no Porque no tengo Pero si tuviera No te hallo En Instagram Para que se les haga Más fácil Vayan a mi perfil De TikTok Y ahí les aparece El loguito de Instagram Y los manda directamente Pero yo aparezco Como Lía delgado Guión bajo Delgado Lo escriben Con un cero Y ahí les aparece Más fácil Y ahí les aparece